Entonces, ¿qué estamos abordando? El pensamiento filosófico con la perspectiva, con la visión, para explicar la sociedad. Estuvimos hablando del ágora, hablamos del centro griego como el principal fundamento, las ideas, el conocimiento, pero es necesario comprender e introducir a uno de los filósofos, como les digo, más importantes para ir desde ahí comprendiendo sus nociones, sus ideas. Sócrates. ¿Alguien ha escuchado sobre Sócrates? ¿Quién era? ¿Qué dijo? ¿Tal vez? ¿Alguna noción? ¿Alguna frase? Sabemos quién es, quién no es Sócrates, quién, qué ha hecho, qué ha dicho. A ver, vamos recordando. Hasta eso, no se olviden, Sócrates, aproximadamente en el 463, Cuando hablamos de estos filósofos, siempre hablamos de aproximaciones, porque no tenemos los datos enteros del tiempo en el cual vivieron exactamente, pero sabemos las fechas aproximadas. ¿Alguien ha escuchado alguna frase? Sólo sé que nada sé. Sólo sabe que no sabe nada. Así es la frase. Está bien, sí, así es la frase. Sólo sé que nada sé. ¿Qué creen que quiere decir Sócrates con esto? Sólo sé que nada sé. No sabía nada el hombre, entonces, ¿para qué era filósofo si no sabía nada? ¿Qué creen que quiere decir Sócrates con esto? Creo que todavía le falta mucho por aprender, aunque siga aprendiendo, va a tener todavía más cosas de las que seguía aprendiendo. Ya, bueno, que el conocimiento es vasto infinito y hay muchas cosas que todavía se pueden seguir aprendiendo. ¿Qué más querrá decir? ¿Qué más querrá decir? Una parte importante es eso. ¿Qué más les dice esta frase? Sólo sé que nada sé. ¿Qué más le dice? El mismo hecho de comprender que no se sabe, quiere decir, en primera instancia, sí, que tengo mucho por aprender. Pero no solo eso, que ya conozco algo, ya sé algo, sé que el conocimiento es limitado, que no voy a alcanzar la totalidad del conocimiento. Pero eso me permite, primeramente, no ser incrédulo y pensar que, como hay personas que dicen, yo lo conozco todo, yo lo sé todo. Es imposible que una persona sepa sobre todo. Puede saber, tal vez, una partecita de muchas cosas, pero no puede saberlo todo. Y es imposible llegar a la totalidad del conocimiento, por nuestra misma consideración de seres finitos. Sócrates, desde esta frase algo sencilla, Sócrates está diciendo que el conocimiento y el entender que mi conocimiento es limitado, ya es un avance. Porque puedo yo entender hasta dónde va a llegar mi conocimiento. Entonces, es importante esta frase, en la perspectiva y en la visión principal, de comprender a Sócrates. ¿Qué más plantea Sócrates? Sócrates es un filósofo que es considerado sabio de la filosofía por algunos pensadores, porque es el que inicia a preguntarse sobre la sociedad, sobre el mundo, a través de una metodología. Su metodología es la mayéutica. ¿Y por qué hablo sobre esta metodología? Sócrates era hijo de una partera. Y él piensa que el objetivo del filósofo es dar a luz las ideas. Eso es mayéutica. Dar a luz las ideas. Que las ideas nazcan. ¿Pero de dónde? ¿De dónde nacen las ideas? ¿Del filósofo? Pues para Sócrates no. Cada uno tiene una verdad. Y su verdad debe ser respetada. La verdad de cada uno de ustedes. ¿Cuál es la función entonces de la filosofía para Sócrates? La pregunta. El preguntar. El diálogo. ¿Cómo se pregunte es la consideración para Sócrates? Sócrates no se pregunta. A ver, yo soy un simple humano. No es que tenga nada diferente a los demás. Entonces, ¿por qué no puedo alcanzar las concepciones más altas del conocimiento? Y comienza a preguntar a la gente. Y la mayéutica, en esta visión, parte de la ironía. Comienza a preguntar tratando de ser un poco irónico en su forma de preguntar. Vamos a ver un video sobre la forma en la cual Sócrates utiliza la mayéutica en su conformación. Y vamos a ver otro video que nos intenta explicar las consideraciones de conceptos que vamos a ir trabajando con Sócrates con relación al tema de explicar la sociedad. Pero es importante conocerlo de una forma rápida. Sócrates es el maestro de Platón. Platón es el maestro de Aristóteles. Los tres filósofos más importantes de toda la época de la filosofía antigua. Y en general ha sido siempre los filósofos más estudiados durante todo el tiempo de la filosofía. Pero Sócrates comienza toda esta visión de cambiar la forma de entender la filosofía. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos ningún escrito de Sócrates. ¿Cómo hemos aprendido de Sócrates es a través de Platón? Entonces es muy probable que esta sea una visión de Platón, Sócrates. No sabemos realmente, como fue donde estuvo, sabemos muy pocas cosas sobre Sócrates certeras, pero por lo menos tenemos su conocimiento a través de los diálogos platónicos. Platón muestra cómo Sócrates hace filosofía a través del conversar, del dialogar, del guiarse a través de la gente. Entonces, Sócrates tiene una vida trágica, al final de su vida es condenado a morir por corromper a la juventud e irse en contra de los dioses. Entonces, su perspectiva de la filosofía no es tanto el texto, el libro, sino es el conversar y tratar de indagar en la gente cuáles son las concepciones últimas de las cosas. No se olviden, la filosofía, por ejemplo, no habla de personas buenas o de lo que una persona buena hace, de lo que una persona mala hace, habla del bien y del mal. Consideraciones mucho más superiores que se van introduciendo dentro de las concepciones propias de la civilización griega. Bueno, ¿qué creen que hace Sócrates aquí? ¿Qué está ahí? ¿Perdón? Pregunta. Bueno, parte de la pregunta. Sí se dan cuenta que Sócrates no define nada. Sócrates no dice, esto es lo bello. Sócrates no le dice a Ipias lo que piensa. Sócrates simplemente le plantea, a través de la ironía, le está guiando a su conocimiento. ¿Dónde está el problema principal, por ejemplo, en general, de lo que Sócrates mira en la realidad? De que la gente da su punto de vista, pero le cuesta mucho llegar a afirmarlo. ¿Qué más podemos obtener de este video? ¿Qué más les deja Sócrates? Que cuestiona todo. Muy bien, y esa es una parte importante de la filosofía, el cuestionarnos. No quedarnos, no conformarnos. No es que el profesor nos da la clase y nosotros la anotamos y recordando lo que decía de la clase anterior. No es que simplemente guardamos, somos tablas razas que no tenemos opinión, guardamos y listo. No, no nos conformemos, es lo que está diciendo nosotros. No me convence tu definición de la belleza. Entonces, estás diciendo una cosa y luego te contradices. ¿Dónde realmente está el sentido propio? ¿Qué más nos deja Sócrates? ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera dar su punto de vista? ¿Alguien más? ¿Otro punto de vista? ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué quiere decir Sócrates? Bueno, vamos pensando sobre esto. Es una metodología, es una forma en la cual Sócrates ha ido guiando su conocimiento. Es una perspectiva que hasta la actualidad se la trabaja, se la intenta trabajar. Es un poco complicada de guiar, porque por lo general, ¿qué pasa? ¿Qué pasó al final con Ipias? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Ipias a Sócrates? ¿Logró contestar la pregunta? ¿Logró llegar a la definición? No, no logró llegar a la definición. Simplemente le dijo, no tengo tiempo en este momento, otro rato hablamos. ¿Qué pasa con las personas por lo general? Cuando se utiliza esta metodología, por lo general las personas o se enojan, se cansan y se van. Cuando nosotros nos introducimos dentro de esta metodología, y es mucho más sencillo trabajarlo cuando estamos en clases presenciales, porque uno puede interactuar. Aquí es un poco más complicado porque, por lo general, tenemos que estar prendiendo el audio y a veces interrumpe o cosas así, pero tenemos que intentar hacer el ejercicio. Bien, eso es una visión general de lo que es Sócrates y de lo que ha hecho dentro de la consideración de la filosofía. Es, como les digo, considerado uno de los sabios de la filosofía en el sentido de que ha podido ir indagando en la consideración propia del sentido de lo que la filosofía hace, que es el preguntarse, por medio de una metodología. Vamos a evidenciar criterios y concepciones propias de los griegos y vamos a trabajar con dos conceptos. Uno ligado a la política, que es el sentido propio de polis, y otro ligado a la ética, y ya lo vamos a evidenciar. Dentro de la política ya hemos trabajado con el concepto de polis, y ya brevemente sabemos a qué nos referimos con polis. Sabemos que es una ciudad que hace referencia a la entidad, que recoge los más altos principios que se relacionan con el hábitat de estas personas, de este grupo humano. Pero dentro de la ética, que es otro de los ámbitos que Sócrates está trabajando, y en general la filosofía ha trabajado, deberíamos preguntarnos qué entendemos por ética. ¿Qué es la ética? ¿Alguien ha escuchado? Deben ser más éticas las personas, deben tener más ética, qué sé yo. ¿Qué significará? Es como algo más moral, más culto, por sí, sí. Según su concepción, ética y moral son lo mismo. ¿Sí? ¿Son sinónimos? ¿Podría decir son sinónimos? Dígalo sin miedo, sí, yo creo que son sinónimos. Sí, más o menos. Más o menos, bueno, más o menos. ¿Alguien más? Ética y moral, ¿qué será? Vamos definiendo. Si no, busquemoslo. ¿Qué será la ética? ¿Será lo mismo que la moral? Búsquenlo. ¿Qué dice ética? ¿Cuál es la definición de ética? La ética es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Ya. Entonces, ética no es lo mismo que moral. Bajo la filosofía. Para la filosofía, la ética y la moral no son lo mismo. La ética es el estudio filosófico sobre la moral. Entonces, la ética estudia, estudio filosófico sobre la moral. ¿Qué es la moral? ¿Qué es la moral? Búsquenlo. ¿Qué dice el diccionario sobre moral? ¿Alguien encontró, tal vez? Disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. Ya, otra definición. Más abajo debe haber otra definición. Conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Gracias. Tiene que ver con las costumbres en concreto. Es decir, podemos decir, podemos denunciar que una persona es moral porque tiene un criterio de la ética. Aquí está el bien y el mal. Esta distinción es una distinción propia de la filosofía. Las personas indistintamente hablan de ética y moral como que fueran sinónimos. Pero nosotros, para la filosofía, no vamos a trabajar con esos conceptos. Ética y moral son diferentes en el sentido filosófico. Primero, ética proviene de un vocablo griego, ethos. Y moral es latino, es decir, del latín de los romanos, de mormoris. Por eso la similitud en la definición del diccionario. Para el diccionario simplemente este viene del latín y este viene del griego. Para la filosofía no es así. La ética, que es el comienzo del estudio filosófico de lo bueno y lo malo, y la moral son las costumbres del comportamiento del ser humano. El comportamiento en general. Entonces, yo puedo decir que una persona es moral, es decir, una persona, un individuo, es bueno o es malo, pero no puedo decir de ese criterio que sea ético o no. ¿Por qué? Porque para que llegue a ser ético, aquí tiene que tener una razón, tiene que tener un entendimiento sobre lo que está haciendo. Yo actúo de una forma y me dicen que soy malo por actuar. De esa forma puedo yo ser bueno o malo. Pero si yo no tengo conciencia, razón, no analizo los hechos, no puedo decir que soy ético, solo que soy moral. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que esta especificación, claro que es propia de la filosofía y no nos vamos a hacer mayor problema, pero que principalmente ustedes traten de utilizar correctamente los términos. La ética, al ser el estudio filosófico de lo bueno, de lo malo, de la justicia, no va a hablar de personas individuales, va a hablar de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es justo, en general, para toda la humanidad. En cambio, cuando ya vamos a la parte moral, hablamos ya directamente del comportamiento. Este hecho concreto puedo decir que es moralmente incorrecto, porque no cumple ciertas consideraciones. ¿Sí? Entonces, aquí va el comportamiento. Hay un filósofo que planteaba la diferencia entre la ética y la moral y decía que la moral es donde habita el ser, es decir, donde nosotros estamos, como nosotros nos comportamos con los demás. Y la ética es el entendimiento de ese habitar dentro del ser. Por lo general, las personas son morales, ¿sí? Pero entienden la realidad desde concepciones universales, es decir, desde concepciones éticas. Espero que quede sencillamente claro, ¿sí? Ética y moral no son lo mismo. Ética es el estudio filosófico sobre la moral. Y la moral habla de las costumbres, del comportamiento propio de los individuos. De aquí, por ejemplo, nosotros a veces, o a veces en general la gente habla de moral por valores. Y los valores son otra parte que tiene que ver con la moral, que es la axiología. Los valores son sólo una partecita del comportamiento, ¿sí? Sólo es una parte. La moral y la ética no estudian sólo los valores. Por ejemplo, la responsabilidad, el compañerismo y demás, que son valores, son sólo una partecita de todo el tema de la ética, ¿sí? No se olviden, traten de no, cuando nosotros hablamos de ética, por lo general a veces decimos, sí, son los valores, es como las personas se comportan como los demás, con los demás dependiendo de sus valores, de los valores que tengan, de si son responsables o no. los, si nosotros ponemos un diagrama, todo esto es la ética y sólo una partecita son los valores. Y hay otra parte que tiene que ver tal vez con la justicia, con la libertad, con qué sé yo, un montón de temas que le competen, eso sí, al ser humano. Estas dos ramas de la filosofía, estas dos líneas, porque son dos líneas de estudio de la filosofía, son las partes que se llaman filosofía práctica, porque estudian directamente lo que los seres humanos van haciendo para llegar a concepciones universales. Y una de estas partes que Sócrates estudió justamente la ética tiene que ver con un concepto, con una visión. Espero que a grandes rasgos quede claro, habrá discusiones detrás sobre ética, moral y demás que en este momento no nos interesa del todo, entonces lo obviamos, pero sobre todo no se olvide, para que no haya confusiones y ustedes cuando conversen sobre estos temas que son temas del diario vivir, por ejemplo, nosotros en clase mismo tenemos que evidenciar, por ejemplo, el tema de lo que es la responsabilidad, entonces sabremos que la responsabilidad es un valor, es una parte de nuestro comportamiento, nuestro comportamiento no son solo valores, sino son muchas consideraciones interrelacionadas. Vamos entonces directamente con uno de los conceptos que nos interesa. Ya hemos visto polis, ahora vamos con el criterio relacionado con la ética que los griegos en general, pero sobre todo Sócrates, manifiesta. Arete, no el arete, sino arete, con tilde, por favor. Arete, en griego, posee dos significados, es un criterio ligado al comportamiento, a la ética. Posee un doble significado. Primero, es virtud, tiene que ver con la virtud. ¿Cómo podemos definir virtud? ¿Cuándo decimos que una persona es virtuosa? Cuando tiene cualidades positivas. Ya, ¿y qué es una cualidad positiva? ¿Qué será una cualidad positiva? Denme un ejemplo de alguna persona virtuosa que yo pueda decir que es realmente virtuosa porque tiene una cualidad especial según su definición. sea que tiene que hace las cosas de mejor manera. Ya, sigo sin quedarme claro. No me queda claro. Si hace las cosas de mejor manera, tal vez haya una persona que robe de mejor manera. Es eficiente. Entonces, ¿es virtuosa? Roba muy bien. Es virtuosa. No, ahí ya no cuadra. Pero lo hace mejor. Entonces, ¿qué es la virtud? Lo hace mejor que el resto. ¿Qué será la virtud? Nos vamos a quedar ahí para que no nos hundamos tanto la mente. Y otra de las consideraciones, es decir, esta doble significado, nos dice sobre el honor. Una es la consideración de la virtud y otra la del honor. Ya vamos a ver lo que dice Sócrates sobre el arete. Esta consideración de arete, una definición del significado. Ya vamos a ver qué dice Sócrates, porque Sócrates habla principalmente de la virtud, de lo que es la virtud y cómo podemos llegar a esta consideración propia de la virtud. Bien, chicos, preguntas, dudas. Ya. Entonces, para la clase que nos toque de filosofía, traten de traer su diccionario para ir definiendo y pensemos cómo vamos a definir a alguien virtuoso. Hecho. Listo, jóvenes, descansen. Que estén bien, nos vemos las siguientes horas. Suerte, un buen día, cuídense. Hasta luego, Lysen. Hasta luego, Lysen. Hasta la próxima hora. Hasta luego. Hasta luego.